Eso se llama Solo. Solo a la noche. Solo a la noche. Solo a la noche. Amame, dame la locura y reza. No me vengas, cielo muere. Sabes que te quiero en frente. Deja que tu cuerpo sienta. Que soy yo. Corazón. Obrador. Bigotan. Obrador. No, ya no. Tantis como elüberudan. Es rojuz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!